Y vos pensás que eso es algo que ves mucho en la gente latina, que tal vez no planea tanto para el futuro, sino que es como más del día a día, de semana a semana, o a veces con la economía, a veces como se dice en inglés, paycheck to paycheck, ¿me entendés? Que nunca planean para el futuro. ¿Crees que eso es una parte? Sí, sí, claro. Y también cuando llegamos como inmigrantes, también por la necesidad, como que tenemos que, bueno, al principio trabajar mucho para poder sobrevivir en este país, pero luego tal vez ya hemos pasado eso, pero seguimos en lo mismo, como que no expandimos la mente y también como que si no te relacionas con otras personas, no aprendes cosas nuevas, no vas a ver otras posibilidades, ¿verdad? Entonces vas a seguir haciendo lo mismo porque no sabes que hay cosas mejores.